Hola, hola, hola. Por aquí señorita Diana nuevamente, ya casi de reportera. Y hoy les quiero mostrar un lugar muy especial para mí. La casita de recuperación de My Cosmetic Surgery. A esta casita vienen cientos de pacientes de todo el país a pasar su primera etapa de posoperatorio y reciben todos los servicios necesarios. Normalmente la gente entra por la puerta principal, ¿verdad? Yo entré por el patio y estoy en mi lugar preferido de la casita. En la cocina. No les puedo explicar lo rico que es la comida aquí. ¡Sarita! Sarita siempre se me esconde. Nunca quiere salir en cámara. Pero es una de las encargadas de hacer la magia de la alimentación del posoperatorio. Y les puedo asegurar que si prueban esta comida no se van a querer ir de aquí. ¿Cómo me pasó a mí? Bueno, y ahora sí entramos por la puerta principal. Básicamente esta es una casa como la tuya. Una casa normal. Con su sala de estar, su cocina, sus cuartos, sus baños. Lo que sencillamente tenemos personas que están preparadas para darte esa atención que necesitas los primeros días después de tu cirugía. En esta área, normalmente las niñas toman el desayuno, las comidas al día. Es un pantry que está bien acondicionado para eso. Las chicas de la casita, las que trabajan en la casita, vienen y le traen la comida aquí a las muchachas que están en cirugía. Y aquí, pues, es la parte de la alimentación. Esta es la mejor parte. No les voy a engañar. ¿Saben qué les digo? Para mí, una de las mejores cosas que tiene pasar la recuperación aquí en la casita es que estás compartiendo experiencias con varias chicas que están pasando por lo mismo que tú y se apoyan unas a otras, se cuentan sobre su experiencia personal y se animan. Y así se hace más llevadera la recuperación. Por acá tenemos una de las habitaciones. Todas las pacientes tienen a su disposición una cama reclinable. En la mayoría de los casos, todas debemos dormir en una cama reclinable después de la cirugía, al menos los primeros 15 días. En mi caso, yo les voy a contar cómo dormí yo, porque muchos de ustedes me han estado preguntando con todas las cosas que me hice, cómo logré dormir. Y les voy a contar cómo estuve durmiendo casi un mes y medio que no fue en una de estas camas. Ven, para mostrarte algo. Tenemos un laundry que cada día, luego de que las chicas te bañen, porque las chicas te bañan, no te tienes que bañar tú solita, hay chicas aquí para eso, para ayudarte en todo. Te bañan y tu ropita, tu faja, tu ropita de estar aquí en casa y todo, te la lavan aquí en el laundry. Así que es algo más de lo que no te tienes que preocupar mientras estés aquí. Esta es una de las salas de estar de la casita y en todas las áreas de descanso de las chicas están equipadas con este tipo de muebles súper cómodos, que son sillones reclinables que sirven tanto para cirugías de seno como para los tummy talks sin transfer de grasa a los glúteos. Y así pasan los días las chicas súper cómodas en sus sillones reclinables. Pero este no fue el sillón donde yo dormí, todavía tengo que contarles esa historia. Bueno, mi tour ya se acabó, pero es la hora de la merienda, así que yo me voy a quedar aquí a comer algo. Gracias, mi amor. De nada, un placer. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!